Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Me da mucho gusto saludarlos ya en nuestra cuarta sesión sobre el curso de introducción a los códices mesoamericanos. Nuestro ponente es el doctor Osvaldo Murillo. Y bueno, pues, en esta ocasión, el tema son los códices adivinatorios. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas, moderadora de este curso. Pues quedo atenta a toda la logística, sus preguntas, al chat, a cualquier cosa que se requiera para ir llevando, pues, lo mejor posible y con apoyo al doctor Murillo en nuestro curso. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escribir en el chat. Acuérdense de ser muy asertivos en lo que escriben, muy completos, las preguntas muy claras para saber a qué se están refiriendo. Gracias a David Villagómez, a Griselda Pons, a José Luis, Obispo Maldonado, Daniel Sánchez, Cristina Jalal. Muy buenas noches a a todos ustedes. Freddy Borchi, Carolina García Villa, Sergio Cuevas, Bayl, Francisco, ya todos listos. Qué padre, me da mucho gusto leerlos. Jenny Varela, pues, Betana, pues, vamos a arrancar, vamos a empezar con nuestra sesión de hoy y, pues, todo el uso de la voz del doctor Murillo. Muchas gracias, bienvenidos. Buenas tardes, este, de nuevo es un gusto estar con ustedes. Este, les quería proponer, si quieren, para la clase del 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 martes que veamos este los datos duros de código de código de código de todo lo que hemos estado viendo, sobre todo para que los que están, digamos, lo apenas iniciándose, tengan esa información, este, precisa, ¿no? Porque hemos estado correlacionando mucho, varia información y temas, pero tal vez a algunos se les haga difícil, ¿no? Mientras a otros si les está aportando más. Entonces, ¿qué les parece si al final ustedes me dicen? Si así lo hacemos, porque la idea es de que se beneficien lo más posible todos, ¿no? Bueno, el día de hoy es lo de Códices Adivinatorios, entonces, este, pues ya saben que estoy con la mejor disposición de, de, este, ahora sí quiero responder todo lo que ustedes me digan, ¿no? Bueno, miren, para empezar, este, a partir de lo que hemos estado viendo, que ahora ustedes ya conocen muchos códices, este, me gustaría primero ver algo estructural, ¿no? En cuanto a lo que es la escritura mesoamericana del altiplano central en relación tanto a los códices como a la previa, porque creo que ustedes ahorita ya pueden estar de acuerdo con esto. Básicamente, este, se trata de un sistema onomatográfico, porque más allá de las temáticas particulares que tengan los códices, va a haber una preponderancia por registrar los nombres de lugares, ya sea a través de glifos toponímicos, los nombres de personas, principalmente nombres calendáricos, y las fechas. Entonces, como pueden ustedes notar, ya sea a través del nombre calendárico y las fechas, el registro del tiempo fue trascendental para estas culturas. Entonces, reitero, ya sea desde la escritura que viene, desde el clásico, hasta lo que va a aparecer en los códices, estos son algunos elementos estructurales básicos, también va a haber algunos conjuntos gráficos que van a aludir a acciones, como por ejemplo, el tener este, el palo para encender fuego, pues denota un fuego nuevo, ¿no? O por ejemplo, el camino con huellas, denota este, pues movimiento, ¿no? Vamos a ver a continuación, por ejemplo, una estela de Xochicalco, que va a aparecer a los códices que ustedes han visto, ¿no? Pero pues es una estela de piedra, y vamos a anotar o identificar estos elementos que les estoy comentando. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Esta es la piedra del palacio de Xochicalco, entonces pueden ver cómo de un sitio a otro se une a través de este conjunto glífico que es el camino de huellas, ¿no? Que sería como el verbo avanzar. Luego ahí tenemos un personaje que porta un bulto sagrado, ¿no? Como en los códices, pero es una piedra del epiclásico. Luego por ahí vemos algunos nombres calendáricos de los personajes, algunos de año, digo ustedes hoy tal vez no los pueden identificar, y también pues vienen unos glifos de días. Entonces, es la información que les digo, o sea, básicamente viene topónimo, nombre de persona, una fecha y una acción. Entonces, básicamente es el mismo discurso que ustedes van a encontrar en los códices en cuanto a a la información básica, ¿no? Más allá de las diferentes temáticas que ustedes van a encontrar. De hecho, hasta arriba ustedes pueden apreciar otro de estos cargadores estelares, ¿no? Como el que vimos en el códice mixteco del señor nueve viento, ¿no? Quetzalcóatl. Este, bueno, nada más, como un detalle, como convención del epiclásico y particularmente de Anzachicalco, estos signos que están así como en un cuadrete y luego tienen así como una agarradera, como si fuera de pesa, esos evocan año. Entonces, nada más para que lo tengan como algo, este, que puedan ustedes vincular, porque obviamente más allá de que sea de códices, ustedes están interactuando con los turistas, ya sea a través de petrograbados, pinturas y esculturas, y vean cómo estos mensajes van a estar presentes, por decirlo así, en diferentes soportes, porque es una mente la que las crea, ¿no? O sea, una, más que una mente, una convención, una serie de convenciones pictóricas, ¿no? De tradición mesoamericana. Tentativamente, pues, algunos asumen que la piedra de Carvajal, que tiene algunos clifos olmecas, sería el antecedente de escritura más viejo, esas piedras como del año mil, pero en cuanto al mil antes de Cristo, pero en cuanto a, formalmente se acepta, que es durante el preclásico tardío, cuando ya van a estar presentes los sistemas de escritura calendárica, ¿no? Incluidos los de la cuenca larga. Aquí tenemos, por ejemplo, la estatuilla de Tuxtla, y la estela de la mojarra, ¿no? Como algunos de estos ejes, de este, de estas, digamos, evidencia ya de este uso de la escritura, ¿no? Eh, calendárica. Eh, en este caso, el conteo, eh, para, desde cuenta larga y esta escritura, era a través de puntos y barras. Como ustedes saben, un punto, pues, equivale a una unidad, una barra cinco, y así sucesivamente. Y, y bueno, pensé que la había incluido. Es que, a ver, permítame, es que pensé que la había incluido. No, 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 la incluí. Este, bien, para, para el sistema de conteos de días y de años, siempre van a ser coeficientes que van del uno al trece. Es decir, ya sea en escritura antigua o en los coices, incluidos los calendáricos, nunca van a encontrar, por ejemplo, una fecha catorce mono o catorce caña, ¿no? Siempre es de uno a trece, tanto días para años. Y particularmente para el atiplano central, en esta transición entre piclásico y posclásico temprano, se abandonó este tipo de conteo, ¿no? Y solamente se quedó con puros puntos. Aquí tienen, este, como ejemplo, algunos signos de días de Teotihuacán. Todavía hace como unos veinte años, se asumía que estos signos surgían, se habían surgido en Teotihuacán, y de ahí habían pasado a grandes ciudades del epiclásico, ¿no? Como Cacaxla, Tetenango, Xochicalco, ¿no? Pero ya después, este, pues hay evidencia de que hay, de que estos signos se ocupaban en otros lugares, como por ejemplo en Oaxaca, ¿no? Por eso les digo que hay que estarse actualizando continuamente. Este sería ya el sistema de notación de los veinte signos de días para el epiclásico, y que estarían presentes en Xochicalco, ¿no? Algunos piensan que en Xochicalco serían uno de estos últimos lugares con este sistema de signos. No obstante, otra de estas ciudades parece que sería Teotenango, en el Valle de Toluca. Si la propuesta del doctor Román Villachán es adecuada, o correcta, después de que los matlatzincas expulsan a a los otomís y a los mazaguas del sur del Valle de Toluca, este, establecen su capital en este cerro, y ahí, en la época de su esplendor, que sería algo en torno al año mil cien, todavía estarían ocupando esta escritura. Como en este caso, la lápida que ustedes pueden ver, de la llamada Ispapalo. Y que es una lápida doble, ¿no? Entonces, lo comento porque no es ahora como, bueno, sí que tengan eso en cuenta, no es ahora como, como la prontitud de algo que ya se actualiza, ya todos tienen el mismo sistema operativo, ¿no? Sino que paulapinamente se fue adoptando, y porque como previamente habíamos dicho, hay una ruptura ideológica, iconográfica, y de conteo del tiempo, a partir del epiclásico, con el clásico. Y es en ese entonces, cuando, para el efecto de estudio de este curso, van a surgir los signos de días que estamos acostumbrados, o que todos ustedes conocen, ¿no? Que sería, si paqui, viento, caza, lagartija, este, lluvia, muerte, venado, este, conejo, agua. Ahorita los vamos a citar todos, pero aquí tienen una, más o menos, una lista comparativa, con respecto al pasado, ¿no? Y como algunos signos han, este, digamos, se preservan desde el clásico, y otros han cambiado. Y por eso, una vez más reiteramos, la temática de coseces, mitología, sistemas de conteo del tiempo, de los jueces mesoamericanos, van a tener, este, más o menos, el conocimiento, o el legado que se usa, desde en torno al siglo XI, XII, en adelante, hasta el XVI. Estos son, los códices adivinatorios, reconocidos como prehispánicos. Están el Códice Borgia, la UD, Cospi, Feierbayermeyer, y el Vaticano B. En cambio, hay otros códices adivinatorios, pero estos se asumen como virreinales, ¿no? O después del siglo XVI, como el Orvónico, el Tenerano Remensis, el Vaticano Va, el Aobán, el Vaticano B. También aquí podemos agregar, por ejemplo, más que códices adivinatorios, algunos que muestran escenas de las llamadas fiestas de las veintenas, que más hablante, vamos a hablar de eso, como son el Códice Tudela, el Códice Magliavequeano, el Manescrito Dural. Ahora bien, para aquellos que quieran aprender cuál es el pronóstico que se le asignaba cada día o el valor mántico, pueden consultar el libro cuarto del Códice Florentino, el manuscrito del calendario de Diego Durán, y este, el manual de ministros de Jacinto de la Serra. Ahí, por ejemplo, les dice, el día uno, águila, desciende el aciguateteo, y por eso hay que esconder niños. Ahora vamos a ver esas cosas, ¿eh? Pero nada más para que los tengan como referencias. Por eso les digo, si quieren, el martes, no vamos así, códice por códice, como una referencia que tenganlo como dato duro, ¿no? Para aquellos que, inclusive, se les haga difícil saber cómo se escribe, ¿no? Vamos a entrar de lleno a la estructura de los códices calendáricos, ¿no? Ayer dijimos que cuando se ordenan los códices, los días, en el códice mixteco, pues comprende un periodo de 20 días. Que invariablemente todas las fuentes nos indican que empiezan en cipacli, o cocodrilo, y terminan en flor. Siempre, o sea, ahorita los vamos a ver más detenidamente. Inclusive, vamos a verlo a continuación con una piedra emblemática, pues que todos identifican, ¿no? Que es la llamada piedra del sol, donde van a estar grabados, pues, los 20 signos de días del calendario. Y una vez más, tenemos como cipacli, el primer día, cipacli en agua, lagarto, y flor. Ahorita vamos a ver muchos ejercicios de números, ¿eh? Igual y a ver si nos aburren. Pero algo que es importante que tengan a consideración es de que, reitero, flor es un signo ya propiamente del postclásico, ¿no? Y obviamente de los códices mesoamericanos. Previamente, por ejemplo, en unos lugares no aparece flor. Doctor, disculpe, en la clasificación anterior, Jimé Guerrero pregunta que si el códice borgia no entra ahí. ¿En cuál? En los... En el total de los códices. Ah, lo puso en precolombino, ¿no? Ah, ya lo vi. Ahí está, sí. Es que estos primeros son los prehispánicos. Ahorita vamos a comparar, ¿eh? De acuerdo, muchas gracias. También Baye. Gracias, gente. Todos los vamos a estar comparando. Aprovecha la interrupción para leer el comentario de Baye. El códice vaticano B aparece como códice prehispánico y también virreinal. Ahorita los vamos a ver para que ustedes van a ver ahí algunas diferencias. Gracias. Entonces es correcto que estén en ambas temporalidades. Sí. Gracias. Ahorita lo van a ver. Bueno, a partir del conocimiento, independientemente de cuál sea su credo, si yo les digo la fecha doce de diciembre, ¿qué les evoca? De la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como el día de la tierra. ¿Y veinticinco de diciembre? Solsticio de invierno, pero es el veintiuno, ¿no? O el nacimiento de Jesús, Navidad. Exacto. Y eso es porque en la época prehispánica, los dioses tienen el nombre calendárico y a su vez, su día de interacción con hombres, o bien, el día de una acción específica en algún rumbo del cosmos. por tal motivo, lo que hacen estos libros sagrados es identificar qué está haciendo ese Dios en algún lugar del cosmos y cómo pueden interactuar los humanos con él en este plano del cosmos o los muertos. es decir, no es un medio de control sobre los dioses, sino una guía práctica por medio de la cual van a poder interactuar con las distintas influencias energéticas del cosmos. por eso es que se lleva ese registro. Y en la sesión de hoy vamos a ver muchos ejemplos de cómo se puede interactuar de distintas formas, así como distintos periodos de conteo, ¿no? Y esto es muy importante. Nuestra forma de entender el tiempo es lineal en el sentido de que hoy es hoy es este nueve, ¿no? Nueve de agosto. Nueve de agosto de dos mil veinticuatro y nunca más va a volver a haber un nueve de agosto de mil novecientos digo, dos mil veinticuatro, ¿no? Va a haber próximamente un nueve de agosto de dos mil veinticinco y así sucesivamente. En la época prehispánica, como les decía, sí va a volver a haber un trece mono o un trece caña o un o por lo que ayer vimos, por ejemplo, un uno muerte. Entonces, en ese uno muerte, los que tengan que realizar ceremonias al sol pues van a poder interactuar con esa deidad pero los que tengan que llegar ofrendas al manantial pues las van a llevar al manantial. Y es que también otra cosa que van a tener los cois adivinatorios es de que los especialistas rituales van a estar dando aunque se escuche feo distintos presagios para distintos estratos sociales. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Inclusive de sexo, yo sé que eso no puede ser popular, pero es otra época. Ahora, esta lámina también la vamos a analizar cuando hagamos códices mayas, pero para que vean cómo el universo también se divide en estas cinco partes, es como si ustedes estuvieran viendo cinco partes, un centro, un grupo de dioses vinculado a un grupo de días, ahorita vamos a hacer un ejemplo con eso, otro grupo de dioses vinculado con otro grupo de días, otro grupo de diosas vinculada con otro grupo de días, inclusive de años, y otro grupo de dioses vinculado con otro grupo de días, y el movimiento del calendario siempre va a ir así. Algunos especialistas han llamado esto dextrorotación. Ahorita vamos a ver ejemplos, no nos, nada más es para que tengan estos fundamentos básicos. Vamos a ver otra lámina antes de pasar a ver el código de Feller-Bayer en grande. Como dijimos previamente, el concepto de codices tiene que ver con manuscrito y este, como si fuera un libro, ¿no? Pero los codices se extendían a manera de biobo. Así que, digámoslo así, un día de influencia o un periodo de influencia de un dios es un día, ¿no? Pero otro periodo de influencia que le sigue es trece días. Por ejemplo, para quien pregunta del codice Borgia, pues aquí está el codice Borgia, pero uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las primeras ocho páginas del codice Borgia, del codice Vaticano B y del codice la U, perdón, y del codice Cospi, del codice la U, no, no las puedes leer si no las lees juntas, no las puedes entender porque aquí van a estar contenidas los periodos de trece en trece días. En el caso del Borgia se lee como si fuera un anime, una manga, ¿no? De derecha hacia la izquierda. Entonces empezaré aquí con Cipacli y luego a ti terminaría con Caña. Luego aquí en Venado y luego no me acuerdo qué sigue y luego sería Jaguar y así sucesivamente. Esto lo vamos a ver de cerca. Entonces tenemos una trecena más una trecena son veintiséis más una trecena pues son treinta y nueve más otra trecena aquí tenemos un periodo de cincuenta y dos días. en los que va a estar jugando con las esencias por decirlo así del este, del norte, del poniente y del sur para después otra vez regresar con un día del este, este, norte, poniente y sur así sucesivamente. si ustedes multiplican este periodo de, de, de todo esto les daría los doscientos sesenta días del tonal Poguali. Miren aquí, por aquí está la cuenta fácil. Ahorita lo vamos a ver de cerca nada más es, eso nada más es para que ustedes este, pues sepan cómo, cómo va porque se tiene que, así es como se organiza esto. miren, vamos a verlo de cerca antes de entrar a ver ya casos particulares, ¿no? ¿Cuál quieren ver? ¿Por qué? Es así, ¿lo quieren ver con el, con el Borgia o con el Vaticano B? Voy a agarrar el Borgia, ¿no? Que es el conocido y voy a agarrar el F. Bayer-Meyer para que vean cómo estos días están ligados a un rumbo del cosmos. Entonces, les dije que tenemos que abrir, este, ahorita no vamos a abrir las ocho, vamos a abrir nada más primero dos páginas del Borgia, voy a agarrar unas de un Borgia coloreado porque el original está muy ligero y no se va a ver. Entonces, este, les dije que tiene que ser así, que es la número uno y la número dos no se pone enfrente, se pone así del lado porque se lea, ah, bueno, ahorita déjenmelo cómodo y ahorita ya les comparto pantalla. Ya me voy a abrir el Feyer-Beyer-Meyer para que ustedes puedan ver, es que esto, la verdad, lo más óptimo sería estar todos juntos y tener los códigos a la mano para que ustedes los fueran armando. Si quieren después, si quieren unirse un día, ah, no, pero todos viven bien lejos, ¿verdad? Pero un día, si quieren, podemos hacer esa dinámica para que, este, para que vean cómo se une o cómo se lee el tiempo. Entonces, ahora sí ya les voy a compartir pantalla, nada más voy a, este, a juntar este ya. Ustedes me dicen él, cualquier duda, porque esto, la verdad, no es fácil de entender. Ya pueden ver aquí el, el Borgia, esta que estoy jalando, es la lámina uno. Y esta que estoy jalando es la lámina dos, y no va así, como les dije, tiene que ir del lado derecho, porque en el caso del Borgia, se cuenta derecha a izquierda. entonces, tendríamos uno cipacli, dos viento, tres caza, cuatro lagartija, cinco serpiente, seis víbora, siete venado, ocho conejo, nueve agua, diez perro, once mono, doce hierba, trece caña. De igual forma, se leería acá, tendríamos la trecena de días, de uno caña, uno serpiente, uno movimiento, y uno agua. Ahora, yo les dije que todo esto tiene que ver por el rumbo del este, porque en el este es donde sale el sol. Vamos a verlo con el Coise Feierbayermeyer. Aquí tenemos el Coise Feierbayermeyer y tenemos que en esta zona donde sale el sol, estos cinco días que estarán vinculados con el rumbo donde sale el sol son los mismos que tendrían que aparecer en las trecenas del Coise Borgia asociadas al este o a estas deidades estelares. Vamos a ver si cuadra, miren, Zipatli, Zipatli, Taña, Taña, Serpiente, Serpiente, Movimiento, Movimiento, Agua, Agua. Ahora, ¿alguien sabe cómo se llama el Dios de los mantenimientos entre los nahuas? ¿O le dicen el Dios de los sustentos? Perdón mi ignorancia, ¿qué quieren decir con mantenimientos? Comida. Ah, ¿de la comida? ¿Santeo? ¿Tonacatecutli? ¿El Dios de la comida? ¿No? ¿Tonacatecutli se supone que entonces tiene que vivir en lugares que se ofrecen vinculados al Tlalocan? ¿Estarían de acuerdo? Uh-huh. Porque el Tlalocan es donde viene la verdura. Entonces, ¿a través de qué portales uno puede comunicarse al Tlalocan? ¿De acuerdo a su experiencia? No, sí, está difícil, maestro. ¿Puedes comunicarle a Tlalocan a través de un cenote, a través de una cueva, a través de un cerro, a través de un cuerpo de agua con manantial? Vamos a ver qué aparece aquí. Uno puede llevar ofrendas a un cuerpo de agua, puede llevar ofrendas a un cuerpo de, a una, a una cueva con manantial. Tiene esa lógica, ¿no? Mira, van a decir, ah, eso está fácil. Vamos a ver esta donde está el dios del agua y este dios que algunos piensan que es este peyolos, ¿no? Aquí, sobre todo, quien va a regir es la muerte, pero sobre todo va a estar, y este es otro detalle que van a, que tienen que tener en cuenta en los coices. A veces, por ejemplo, si te aparece el cipatli como, como la carita del lagarto, ¿no? De otras veces te aparece todo el cuerpo. Por ejemplo, en el caso del jaguar, a veces viene su cara de jaguar, otras veces viene su manita, ¿no? Su patita, y otra vez viene esto como, como esto que está aquí, este símbolo. Igual en el caso del venado, ¿no? A veces viene el animal con sus cuernitos y otra vez viene la patita, ¿no? Mira, entonces, tendría que haber una secuencia que va a empezar con venado, muerte, cuchillo, viento, y este, ah, no, perro y viento, ¿no? Vamos a ver si sí. Para ello tendríamos que abrir la lámina 3 del Códice Borgia para ver si es cierto, ¿no? Para ver si tiene esa lógica. desde antes yo sí que me sonaba exagerado pero les dije que tenía una lógica mítica, matemática, ¿no? Y cosmológica. A esto me refería. Mire, venado, perdón, jaguar, 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 muerte, muerte, cuchillo, cuchillo, perro, perro, viento, viento, entonces vean cómo cada, cada parte de este Códice va a tener el vínculo con cierta deidad, cierto día y por ende con la esencia energética del cosmos. Ahorita les voy a poner, había un ejemplo más complejo pero esta es la base. Quieren que antes de eso quieren que veamos el ejemplo del extraje? Digo, antes de cambiar el tema, ¿les parece bien? Sí, yo creo que sí. Doctor, es nada más aquí de David Villagómez pregunta si el Tlalocan es la montaña florida, es decir, si podemos considerar que sea lo mismo. Es un equivalente, sí, con respecto a los mayas, ¿no? Que inclusive tienen algunas veces pensar que todas estas en las ciudades mayas tienen como un edificio que va a abocar esta montaña florida, ¿no? Donde van a estar también que es la casa de los animales, ¿no? De los dueños de los animales. Miren, vamos a ver un ejemplo con la lógica que estamos hablando. Hay unas diosas que se llaman las iguateteos, que son las mujeres muertas en parto, ¿no? O las que se van al cielo, que también son las que se mueren en la guerra, que es lo que platicamos el otro día. Entonces, son mujeres que tienen su cara descarnada. Según el Padre Sagún en el Códice Florentino y otras más de los que platicábamos, en el libro cuarto nos dice cuando es el día se carri, se osomaki, se masa, se cuaucli y se quiahui, entonces, cuando descienden a la tierra las diosas y quiateteo. Dicho de otra forma, cuando ves el día uno caza, uno mono, uno venado, uno águila y uno lluvia, estas señoras vienen aquí a llevarse a niños o embarazadas o a matar a alguien, porque son diosas que vienen por alguien. Si ustedes un día fueran a la Antropología, digo, más allá que no se puede, estas fechas están grabadas acá atrás. De hecho, creo que la única que está perdida es la señora Uno Lluvia. Aquí tienen grabadas sus nombres. A ver, vamos a ver si... ... ... ... aquí está. Si tengo esa parte del coiso florentino para que ustedes lo vean cómo representa la llegada a la tierra de estas diosas de Padre Sahagún. Dijimos que más para que vean que hay diferentes formas de representar esto, de esto que estamos hablando. aquí está. El día uno lluvia descienden estas mujeres del cielo. ¿Sí lo pueden ver? Así es como viene representado en el tonal Poguali. Vamos a ver según el Coisefe y el valle del meyer que es un cosmograma del tiempo y de los dioses quien reside en ese rumbo del cosmos donde estaría el poniente y qué días son. La lógica es que tiene que estar el día uno lluvia. Aquí pueden apreciar que estos personajes tienen falda, ¿no? Son diosas y aquí va a estar uno venado uno lluvia uno mono uno casa uno águila entonces tendríamos así uno lluvia uno lluvia pero no es la única forma de registrarlo miren vamos vamos a seguir con la presentación yo es para que vean como como todo todo guarda una lógica este acá todos ya pueden ver la presentación sí bueno este es el pues va mande que sí se ve le decían este es el codice van y aquí estaría registrado uno lluvia y aquí está la señora con su cara descarnada uno lluvia este es uno casa aquí está la diosa uno águila aquí está la diosa descarnada uno venado aquí está el venado aquí está la esta es la diosa y pues aquí estaría la señora uno mono y como vimos previamente concuerda con el rumbo de las mujeres de las iguateteos porque está ligado a su esencia energética su día de presencia y por ende los rituales y los vínculos que van a tener para interactuar con estas diosas por ejemplo uno de estos lugares donde van a tener esta asociación van a ser los cruces de caminos y como es eso porque vienen los codices adivinatorios lo vimos hace dos días no acuérdense la señora uno venado va a aparecer en el cruce de caminos o en templos donde le puedes llevar su corazón junto a la catecolo porque recuerden para entender codices adivinatorios siempre va a estar presente un tiempo un espacio y una deidad por eso es que existen los codices adivinatorios para que la gente reitero pueda interactuar con los dioses de acuerdo a sus distintas exigencias ya sea desde casarte curarte ir a la guerra salir a comerciar o para que te pongan tu nombre recuerdan que hemos visto pues que varios gobernantes tienen su nombre ¿no? hoy vamos a ver uno famoso que hasta aparecen los billetes de 100 pesos ¿no? bueno aparecía según Alba y este que se llama el codice en cruz que es distinto al codice de la cruz vadiano y al mapa de cruz que es el mapa de Uppsala en el codice en cruz aparece que en un día uno venado nació Nezahualcóyotl si ustedes revisan el pronóstico del codice florentino nos dice que aquellos que nacían de la élite en un día uno venado serían gobernantes con éxito y llenos de riquezas ¿concuerda o no con el destino de Nezahualcóyotl más allá de que Strixochitus lo puso como como algo como el salomón ¿no? como el salomón de esta región pero en cambio dice si eres mujer o pobre aunque no haya este nubes te puede caer un rayo o te puede ahogar el este el agüizo ahora día nueve venado Manu perdón eso que acabo de mencionar es si naces en un día nueve venado uno venado ah gracias en un novenado mira aquí se ve uno venado vale vale si me preguntaste eso o si 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 está bien si si me preguntaste o me callo a ver para entenderte bien que si si le preguntes que maestra perdón es que para si miren esto es mejor si ponen las preguntas en el chat o levantan la mano para abrir micrófono porque de repente abre micrófono pero no se entiende bien lo que dicen y solo se interrumpe la presentación y el doctor no está entendiendo si le están preguntando o que dicen por favor gracias si para poderes contestar bien pero aquí está uno venado y aquí está la cuna de nacimiento de Nazahualcóyotl aquí está el glifo toponímico de Nazahualcóyotl y aquí está el glifo toponímico de Nazahualcóyotl es que igual y ahora estoy por sentado que ya todos los bólogos lo identifican pero así trae toda esa lógica de estos monos ahora esa pregunta si va abierta para cualquiera ¿cuál es el destino de los muertos de los que pues ahora sí que fallecían ahogados? ¿el Tlalocan maestro? exactamente ¿y de los que les cae un rayo? igual el Tlalocan todo referente al agua exactamente entonces la trecena uno venado ¿con qué grupo de heredades ustedes creen que estaría asociada? pues con heredades del Tlalocan ¿no? como dice María Liza ¿alguien sabe quién es este dios que está aquí sobre este cerro y que este cerro que tiene agua ¿cómo se llama este dios? de este dios no han anotado nada pero perdón del pasado David Dilla Gómez escribía Guagmignal y de este Israel Aguilar dice el tepeyolo exactamente el tepeyolo del guardián de las cuevas ¿no? y las cuevas es un acceso al Tlalocan entonces cuadra o no cuadra la esencia energética de los que se mueren y del que gobiernan este plano del cosmos en esos días miren miren vamos a verlo en otra escena que igual para ustedes es más familiar porque este es el Vaticano B y como dijimos este es prehispánico digo ¿no? vamos a verlo con un codice virreinal que yo estoy casi seguro que todos conocen y van a ver hay otro dios del Tlalocan borbónico dijimos que es la trecena uno venado ¿no? bueno aquí no se va a ver bien pero aquí tenemos a este dios con un espejo en su pie y aquí está el jaguar ¿no? y aquí está su otro espejo de escatlipoca ¿no? escatlipoca sí y aquí tenemos a un quetzalcóatl y acuérdense tiene estatado de ocho ¿no? como el que vimos en la ofrenda del templo mayor del lado del templo del claro entonces notan como ah bueno y aquí está el joyal del viento ¿no? notan como tiene una lógica mítica matemática y cosmológica por eso estamos viendo despacio yo sé que están viendo muchas cosas pero eso es lo importante que ustedes vean ¿no? para que cuando ustedes digamos lo puedan correlacionar con contextos de dioses de la muerte de dioses de la guerra y demás ¿no? ahora bien regresando al caso de bueno y otra cosa que ahorita vamos a retomar vean como es una estructura muy diferente este codice virreinal al prehispánico pero siguiendo con la de Nezahualcuyo otra vez ya se ve la presentación ¿verdad? sí estamos viendo la de la patrona de Texcoco que perdió su pie en el Popocatépetl Texcatipoca exactamente entonces trae un doble oblículo para amarrar la legitimación de poder por parte de este de Nezahualcuyo inclusive si alguno de ustedes ya leyó un libro de Guillermo que se llama Texcatipoca burlas y metamorfosis de un dios azteca sabrán que el que da la autoridad real este Texcatipoca entonces tenemos un discurso de fondo a partir de la lógica sagrada del tonal Pohali por eso es importante que los sacerdotes llevaran el registro y porque pues también están viendo que son sociedades muy elitistas ¿no? vamos a ver otro ejemplo ya lo vieron en parte por eso se los mostré antes con el coicerutal ahora lo vamos a ver con piedra y esto tiene que ver con cosmogonía oaxaqueña ¿no? los mistecos dicen para fundar la dinastía este señor tiene que subir a dejar ofrenda al dios de la lluvia al templo ¿no? y es ungido con agua y fuego pero en cambio los zapotecos en esta piedra de emoción Amparo nos dice que tienen que ser ungidos por el dios de la lluvia para poder ocupar un cargo político y es que en términos de mitología prehispánica el hecho de contar con el favor de las deidades de Tlalocan influye en el clima el ambiente y la ecología de un territorio y cuando estos se marchan causan un colapso y les voy a poner un ejemplo que tal vez algunos de ustedes han escuchado ustedes han oído historias de sirenas ¿no? la sirena que vivía en la ciénaga de Lerma o la de Coateterco por citar solo algunas ayer vimos sin querer la de Cuitlapilco cuando la sirena o los relatos de Robert Barlow en Jaltocan con la sirena de Jaltocan o el Aguizo cuando estos señores del agua los matan los enamoran se van o por algún motivo ya no están en ese lugar entonces aparecen los peces las aves y el modo de vida lacustre y rico se termina por eso es trascendental que los gobernantes tengan este vínculo con los dioses del agua y del Tlalocan porque se vuelven dueños del maíz dueños de los animales y pueden favorecer o interactuar con estas deidades para que la población se encuentre bien inclusive hasta en relatos del siglo XVII recopilados por Ríos de Alarcón es necesario que los hijos de gobernantes sean unguidos con agua para que puedan para que de esta forma ellos puedan ser exitosos cuando ocupen un cargo político vamos a seguir viendo esto de códices los fundamentos de los códices adivinatorios pero lo importante es como ya empezaron a ver es de que las trecenas de días aunque están abstraídas aquí como lo vimos en caso del Códice Burgia pues van a evocar cierto acontecimiento mítico del cosmos y van a estar vinculados con un rumbo con un dios y con el influjo energético de ese dios que puede o no afectar a los seres humanos y por eso es importante tener por ejemplo templos calendáricos o templos que sigan el sol para de esa forma tener otra forma más o menos de poder interactuar con estos dioses de hecho no por nada existen muchas propuestas de que este culto a estas deidades que tenían los campesinos fue adoptado por las élites para de esta manera considerarse estar asociados con los dioses y sobre todo si alguien cree en arqueoastronomía que en los sitios arqueológicos puede haber diferentes alineaciones que van a estar ligadas en los momentos específicos del año calendario y les voy a poner un caso alguien sabe que pasa 52 días después de un solsticio de invierno saben que fecha les da 52 días después del solsticio de invierno sería 12 de febrero que serán los inicios del calendario y que siempre empiezan con Zipatli ahorita vamos a ver un ejemplo de eso pero más importante de eso más allá del registro y de todo esto intelectual pues la gente puede ver que no hay lluvia en febrero no hay lluvias a menos que sean atípicas pero si van a ser momentos para que en algunos lugares lleven a bendecir semillas o empiecen a trabajar la tierra porque cada calendario va a ser una adaptación funcional para interactuar con los dioses ¿no? por ejemplo en primavera acerca de los equinoccios quien sube a los cerros saben que luego luego cambia la vegetación llueva o no llueva mucho ¿no? hasta se empieza a oír más cantos de pájaros y todo eso bueno vamos a seguir viendo algunos detalles de abstracción del coice feyerba y el meyer y de esto de los días que estamos viendo ¿no? miren aquí en el centro hay va a ser cinco rumbos uno es de este lado otro de este lado otro acá otro acá y este es el del centro ¿no? y en cada rumbo va a estar un árbol del co un árbol o una planta que es por los que dijimos que van a estar subiendo o bajando las distintas esencias energéticas de los dioses por periodos específicos ahora bien en esta lámina del coice feyerba y el meyer vamos a tener distintas abstracciones del tiempo si se puede ver bien aquí el coice ¿verdad? sí por ejemplo una abstracción del tiempo la tenemos aquí en cipacli y aquí en flor pero otra la vamos a tener aquí en cipacli y hasta acá en flor porque va a estar un conteo que va a venir así cipacli este cipacli este jaguar venado flor este cuchillo no sí flor cuchillo muerte este lluvia y así se va a ir hasta dar este con con el recorrido de 260 días ahorita vamos a ver cómo van a estar algunas de esas abstracciones miren si quieren de una vez lo vamos a ver acorde a la presentación porque muchas veces no van a estar presentes los conteos como nosotros quisiéramos todos pueden ver la presentación de nuevo aquí tenemos al señor del viento y al señor de la muerte el que trae la vida y el que trae la muerte entonces aquí tenemos este el de la izquierda es el coice borgia y el de la derecha es el coice vaticano b entonces aquí tenemos cipacli caña venado muerte y así sucesivamente entonces aquí tenemos uno y va a haber unos puntitos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece y aquí va a estar venado aquí está cocodrilo venado jaguar flor porque van a extraer abstract las abstracciones de conteo y estas abstracciones de conteo pueden venir en periodos de trece de cincuenta y dos o dependiendo pero lo importante es que como lo pueden apreciar es que existe miren lo acerqué para que lo vean aquí está la trecena cocodrilo ¿no? luego seguiría este jaguar que no se ve luego seguiría venado y luego seguiría flor uno flor flor igual acá cocodrilo jaguar jaguar venado flor cocodrilo jaguar venado flor ahora vamos a verlo de nuevo con el coiso de Bayer Bayer mayor cocodrilo jaguar venado flor es una forma que a través de ese conteo están abstrayendo el miro de cincuenta y dos días contados de trece trecenas en real este aquellos que han estudiado esta lámina de este coiso de aquí nada más se puede hacer una tesis solita ¿no? tiene al menos como trece formas de conteo distintas si les quedó claro esa parte que les mencioné ahorita y que ustedes la pueden ver ahí de esta atracción de trece días recorriendo los cuatro puntos del cosmos los cuatro rumbos hay algunas preguntas aquí de bueno desde David Villagomis pero ahí ya no supe en qué momento cuando preguntó dueño o beneficiario bueno igual ahí si la puede completar David a qué se refiere en el chat Jimmy Guerrero pregunta ¿la sabes cómo se interpretarían? y después también escribe pero está diciendo el orden de las trecenas ¿no? porque el orden de los días es el que nos mencionó al principio ahí David fue acerca de las milpas dice pero ya pasó gracias David lo que pasa es que el último día de las trecenas es trece flor y el último día y en cuanto a las trecenas este son este otro conteo gracias maestro les voy a enseñar porque si no van a decir ah no está chamaqueando ¿no? aquí tenemos ah no sabes perdón no sé si era esa aquí aquí tenemos la última trecena se llama uno conejo y el último día de tonal poco ali es trece flor entonces para que vean que no no lo estoy engañando ahora ¿quieren verlo desde otra forma? les dije que los lienzos por ejemplo más allá de que los hayan hecho en el virreinato muchos van a mantener secuencias lógicas míticas y matemáticas ¿no? entonces según el recorrido de los que salen de Cholula llegan el día trece flor a Chicomosto ¿qué día debe seguir? ¿ya vieron cómo tiene la secuencia? y eso así viendo un documento virreinado entonces este nada bueno por cierto alguien que preguntara otra vez le está así así viene en el mapa de Cautincha 2 entonces ahora vamos a ver otro detalle en relación a este cosmograma ¿no? dijimos que tiene cuatro rumbos aquí también va a haber los cuatro cargadores de años el primer cargador de años para el rumbo del este es caña flor digo cuchillo perdón casa conejo y eso es entonces como también les decía no van a encontrar tampoco para cargadores de año un 47 conejo o un 52 caña no es uno conejo dos caña tres cuchillo cuatro caza cinco conejo y así sucesivamente hasta llegar al 13 y de nuevo otra vez se repite uno caña dos cuchillo y así nunca van a superar los los glifos de 13 vamos a verlo esto 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 con un códice miren yo sé que hoy está pesado pero es que esto es así como de números entonces espero de verdad cualquier duda no tengan pena pregúntenme en serio y les digo vamos a hacer una clase de puros datos duros de códices para el que es que esto si es como para más avanzados pero digo también está bien que aprendan doctores bueno jime tiene mano levantada y tiene una pregunta en el chat de por qué los cargadores son naves adelante jime era esa pregunta gracias sí pues porque así vienen marcados realmente ahorita no te podrá dar una una respuesta bien bien acertada de eso ahorita lo vamos a ver de hecho también como cargadores de árboles o sea me refiero cargadores de estos rumbos del cosmos ahorita lo van a apreciar cuando veamos el coice borgia mire dijimos que viene esta es una secuencia de años entonces tenemos un año conejo un año dos dos caña tres cuchillo cuatro casa cinco conejo siete ocho nueve casa y se iría para allá entonces es lo eh ténganlo siempre en cuenta ya sea cargadores de día de trecena de este y de año siempre van a tener coeficientes del uno al trece no hay catorce eso no existe en los calendarios prehispánicos las escenas las escenas quieren ver la escena del coice borgia a la que me refiero con respecto a quien preguntó de los animales de aves ahí esa pregunta puntual si viene a ir la asignada de por qué vienen los cargadores de aves ¿no? en los estudios detallados de coices pero yo ahorita no la tengo presente este aquí están los rumbos con los días y aquí también van a estar presentes las aves como como comentaba la compañera este es el coice borgia nada más que sepan eso ¿no? ahora bien previamente les había dicho que este orden en cuanto al conteo de años conejo caña cuchillo y caza corresponde a la mayor parte de los calendarios que nosotros conocemos para el posclásico pero en el caso de los cuicatecos ellos sustituyeron otros cargadores de año sin embargo algo que va a distinguir a estos coices cuicatecos quieren ahorita denunciando el receso de las muestras imágenes es de que no van a romper la lógica por ejemplo en el caso de coices cuicatecos en vez de que ellos tengan año pedernal van a tener año viento y así no van a romper la secuencia porque tienen que estar ligados con las heces energéticas ese conteo un periodo a la vez para que todos estos dioses que forman parte de un de un legal del cosmos puedan interactuar con los seres humanos no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta ya ya todas han sido contestadas doctor todas las del chat ya han sido contestadas alguien quedó con alguna duda quiere abrir el micrófono no doctoras ahorita todo bien bueno y bueno ustedes han visto así como que algunos de repente describen de forma este general el hecho de que hay dos estaciones del año que es una seca y una una de lluvias en mesoamérica el tiempo se materializa en este sentido la energía de las deidades se va a manifestar en los distintos planos del cosmos y su influencia se va a ver reflejada en ciertos momentos y espacios específicos por ejemplo va a haber momentos como ahorita nosotros estamos viendo que va a llover y por ende denota un tiempo de actividad de las deidades de la lluvia así como cuando está el periodo de secas entonces por ejemplo en esta en esta escena podemos aquí apreciar los distintos periodos este de digamos los distintos tipos de lluvia y los inclusive son benignos o malos ¿no? para este para lo que va a pasar en este plano del cosmos por ejemplo si ustedes revisaran este agacito de la serna o al padre diego durán nos dice que un pronóstico de años casa es de años lluviosos ¿alguien sabe cuál es el pronóstico de los años dos conejo? bueno aquí está la pregunta de David Villagómez dice ¿ahí entraría el cenit del sol? no en esta no aquí no esta esta tiene que ver con con otros periodos más amplios si quieren hay una que posiblemente si tienen hay dos posibles imágenes que si tendrían que ver tentativamente con el sol una sería el sacrificio de Toscat que aparece en el coice florentino y otra que aparece en la inmersión de Tezcatlipoca como corazón del cerro en el coice Borgia en la lámina número 7 creo bueno dijimos que hay otros coices que no son este que no son virreinal digo que no son prehispánicos pero que contienen el tonal amat ¿no? entonces entre esos está el coice teiriano remensis que ahorita lo vamos a ver este pero sobre todo más que ver la parte del tonal amat les voy a vamos a contestar la pregunta que ahorita les hacía de qué sucede en los años dos conejos el coice teiriano remensis aparte que nos trae una descripción de las fiestas de las veintenas y de los dioses también contiene pues la este el periodo ¿no? el periodo de las fiestas de las trecenas nada más que el problema que tiene es que no incluye los trece numerales vienen abstraídos ¿no? entonces nada más para que lo sepan ahorita vamos a hacer unos comparativos pero también tiene una parte de análisis desde las migraciones hasta la llegada de los españoles entonces vamos a ver qué pasa en un año dos conejo porque según las fuentes tiene cierto pronóstico y vamos a ver si sí es verdad más allá de los conflictos y y cosas que se pueden ver aquí de qué contiene el coice habría que buscar esta fecha del dos conejo para ver qué pasó y si concuerda con este con el registro para empezar por ejemplo miren aquí ya nos da una pista ¿qué pasa en un día uno conejo? perdón en un año conejo pues que pueden llegar animales a afectar las cosechas lo que puede desembocar en hambrunas entonces esto es porque como les reitero tiene que ver con este también con el con la esencia energética de los dioses todo todo cualquier acción porque son sociedades este pues que controlan toda actividad ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? no hay ninguna escrita ahorita en el chat aquí está ese rato vimos que en un año uno conejo había este animal destruyendo siembras ¿no? aquí hay otra vez mucha mortandad porque no son años buenos no son años que estén ligados a buena lluvia ¿no? son son años este digamoslo así malignos por ejemplo esta lápida de cuatro casa nos dice que hubo un evento significativo eructivo ¿no? con el Popocatépetl o con un volcán ¿si lo aprecian? cuatro casa volcán entonces ¿qué habrá pasado para que se quedara este grabado en la memoria de los pueblos prehispánicos? lo único que les puedo mostrar es de que este hay una caja de ofrendas con una con esa fecha calendárica que está vinculada al Popocatépetl preguntando con los biólogos digo con los biólogos dicen que inició un periodo de actividad similar al de este al de esta al de esta época ahorita si quieren les muestro eso nada más para que vean como como ustedes pueden también vincular estos este estos sucesos con piedras miren aquí está esto tenemos un año cuatro casa con un volcán en erupción cuatro casa y el volcán en erupción en una caja de piedra y de las hambrunas en años conejo aparte de que está registrado en la tesis digo en la tesis en el coice florentino es ustedes también lo pueden corroborar con este con diversas investigaciones que están escritas este sobre eso no sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí maestra o continuamos con la segunda parte de calendarios este incluido fiestas de veintenas para 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 el receso me parece muy bien no no tenemos ya preguntas estamos al filo de las ocho así que me parece excelente hacer de una vez el corte muchas gracias vamos a aprovechar ya saben en abrir cámara por favor para hacer las respectivas capturas de pantalla le pedimos al doctor que cerra la cámara muy bien ya saben que me dejan por favor la cámara abierta tantito no lo cierren luego luego porque tengo que hacerla en dos partes a ver guardo la primera no la cierren por favor permítanme voy con la segunda parte de fotos no me cierren cámaras ya cerraron algunas bueno para que no se vea igual pues voy a la segunda parte pues los pasos alito inmersiva para que no se vea igualito la misma foto no hay muchas cámaras abiertas creo que caben en esta vamos a ver bien de acuerdo ya están unos en una captura otros en otros otros en la lista otros otros con nombre perfecto muchas gracias pues hacemos una pausa nos vamos a receso volvemos ocho a veinte gracias muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra cuarta sesión gracias este bueno entonces vamos a seguir este vamos a seguir viendo todo esto de calendarios y como les decía ya sea paración de lunes o el martes le vamos a dedicar un tiempo a puros datos duros ¿no? de cada códice para los que están este digámoslo con apenas empezando puedan tener toda esa información disponible ¿no? y este bueno me gustaría retomar un poco sobre las variantes regionales ¿no? que estamos platicando de los códices todos pueden ver este esta imagen la presentación bueno este les dije que los cuicatecos pues es es una etnia de Oaxaca ¿no? entonces es contemporáneo a los mistecos y los zapotecos este así es más o menos como está debería dividido por regiones el tiempo con los dioses en cuatro rumbos y el centro de hecho se supone que Tezcatlipoca con el Tlachinoli este puede estar viajando por todas esas regiones o ver ¿no? ahora bien en el caso de la gran mayoría de los códices y etnias del posclásico van a ocupar los cargadores anuales que serían caña el cuchillo o pedernal la caza y este conejo pero este algunos otros como por ejemplo los zapotecos o picantecos deben van a tener en sus sistemas calendáricos movimiento viento venado y hierba entonces si uno lo viera así sin sin ver esta página diría pues que ya está es otro calendario está destruyéndolo todo pero no les reitero siempre todo guarda una lógica no por nada la bibliografía es sugerida está un libro de catherina de catherina micusca creo que se llama en el que dice los sacerdotes van a adecuar sin romper el orden lógico del cosmos entonces miren aquí está el signo caña como signo de día pero también es el signo del año en el caso de cuicatecos aquí está el signo movimiento y lo va a ocupar también para signo de año no está rompiendo la lógica tiene la misma esencia energética ahora aquí tenemos cuchillo de día cuchillo de año y aquí tenemos viento y para cuicatecos aquí sería año viento aquí sería año caza caza y para cuicatecos venado venado y hierba hierba sustituiría al conejo que aquí está conejo conejo acuérdense que la última tracena que les dije es la de conejo por eso caza así hasta el último y el último día de conejo sería trece flor entonces de hecho ustedes la gran mayoría ya han visto esta pieza aquí tiene una pieza con año con año viento no es día viento es año viento porque pertenece a esta tradición calendárica digo es una excepción y pues al menos ya la saben yo sé que eso es muy técnico pero pues ya la saben entonces este nada más para como mención en este sentido a pesar de ser documentos virreinales también el coice a soyú y este el coice de Fernández Leal que sería cuicateco también tendrían estas este digamoslo equivalencias de este de equivalencias perdón muestras de signos del del calendario adivinatorio pero ya son tardías no son prehispánicas vamos si quieren a comparar una prehispánica de una tardía y van a ver que tiene la misma lógica vamos a comparar si quieren el borbónico no vamos a ocupar porque pues si acá esto se lo sabe ¿no? bueno o sea de de que más o menos les es este me refiero a que más o menos lo ubican todo ¿no? mejor vamos a ocupar un coice obano y este mira vamos a ocupar este coice ¿quién está acá? este está bien aquí tenemos aquí tenemos al codizobán tenemos a Tepeyolo doctor seguimos viendo la misma imagen ah ya a ver permítame gracias denme un momento nada más este nada más para para mostrarles algo documentos es que prefiero que los vean en grande más que en la presentación para que así lo puedan este comparar vamos a comparar entonces uno prehispánico con uno que no es prehispánico pero van a ver que tiene la misma información en cuanto a conteo de de números y de digamos lo de cosas ahora sí va tenemos que hay trecenas de días ¿no? en las que pues los dioses van a estar este perdón ahorita que encuentre este ya es que se hizo chiquito entonces ahora sí ya todos están viendo la imagen ¿no? sí ya la podemos ver gracias este es el código como ustedes pueden apreciar parece un poquito a lo orgánico ¿no? entonces aquí tenemos una trecena en la que está presente con el señor Quetzalcóatl y el señor Tepeyolot ¿no? entonces dijimos que esto pertenece a la trecena uno venado luego es dos conejos tres agua esa misma lógica debería de estar en el coice prehispánico ¿no? vamos a ver la escena de la trecena pero en el coice Borgia en el Borgia está de nuevo el señor Tepeyolot va a estar uno 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 jaguar dos conejos tres agua ahora vamos a contarlo de atrás para adelante trece lluvia doce cuchillo once movimiento trece lluvia doce cuchillo once movimiento este diez este sopilote sopilote aguá caña caña hierba hierba mono mono entonces como pueden apreciar no rompe el orden lógico ni matemático ni de deidades o sea igual aquí hay un este un Quetzalcóatl y acá no está Castaotradiosa pero siguen estando en esencia los mismos valores sobre todo los mismos valores este numéricos de dioses y todo eso porque aunque sean de distintas regiones y distinta época no rompen con la secuencia lógica del tonal y mantienen una unidad temática mítica matemática y mitológica entonces este vamos a verlo por ejemplo quieren ver ayer un joven preguntaba sobre el miclano quieren ver cómo se comporta al suelo en mi canal asociado a las iguateteos y entonces saben que días interactúan las iguateteos con el cosmos no entonces esos días también no solamente van a estar vinculados con el platipan sino también van a estar íntimamente asociadas con el movimiento del sol en el inframundo se supone no porque es cuando su influjo energético está presente en el cosmos no con mayor poder vamos a ver si es cierto entonces podría repetir cuáles son los días en los que se asocia a los que se asocia a la aparición de la siguateteo aquí están por si los quieren anotar por favor gracias dos meses Entonces, ya que los vieron, vamos a ver si sí son. La rica es que tienen que cuadrar en el inframundo mientras Sol pasa por inframundo. Pueden seguir preguntando, de verdad, con toda confianza. Hay unas, es que conviene mucha información, entonces, pues de repente no tengo así todos, 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 todos los detalles, ¿no? Porque aparte tengo que ver otras cosas, pero aquí se va a ver, a ver qué día son, que alguien los repita. Aquí están las iguatoteos, y aunque aquí está cortado el Sol, ¿qué días van a ser? Aquí, aquí se pueden ver en directo, en esta lámina de cohesión, porque así la están viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve la lámina. ¿Qué día son? Digo, el que tomó captura lo puede leer, no hay problema. Miren, aquí están las señoras iguatoteos. A ver, se los voy a leer a todos, porque sí nos interesa, pues que vayan todos siguiendo lo mejor posible esta explicación, estos ejemplos en uno y otro códice. Se cali, que sería uno casa, ¿no? Se osomatli, asociado a uno mono, se masat, uno venado, se cuautli y se kiawit. ¿Se acuerdan qué es se cuautli y se kiawit? Y está cuautli. Sí, cuautli y se águila. Ajá, y el otro, kiawit. Es lluvia. Lluvia, muy bien. Ahí les está poniendo David, uno águila, uno lluvia, uno casa, uno mono y uno venado, son cinco días. Venado, casa, mono, lluvia, águila. ¿Ya ven cómo concuerda? Esto es bien complejo y no crean que se los enseñan siquiera hasta en el posgrado de la UNAM, pero este... Pues ahora sí que es un plus del curso, ¿no? Para que aprendan más. Y aquí está la otra lámina contigua para que vean cómo va asociado esto del sol, ¿qué les digo? El paso del sol es por el Tlatipac, digo, por el infragudo. Entonces, lo importante es que vean, de acuerdo a las investigaciones que ustedes desarrollen o lo que ustedes ven, que siempre hay una coherencia en cuanto al pensamiento y la energía. Porque obviamente hay algo que debemos enfatizar, nunca van a llegar a un acuerdo, ¿no? Sobre si se aplicaban bien o no los calendarios, ¿no? O sea, más bien de aplicarse en el sentido de la correspondencia. Pero había muchas formas, como ustedes están viendo, de poder estar, digamos, lo acorde al tiempo, ¿no? Al tiempo sagrado interactuando con las deidades. Pero vamos a ver unos casos ya más fáciles, ya eso sí está más complicado. Dijimos que todos pueden ver la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, reitero, las cuentas de destinos no son un instrumento de control sobre los dioses, sino una guía práctica para la correcta adoración de una entidad sagrada dentro de su tiempo y espacio específico. Por ejemplo, este, a los dioses del agua se les va a adorar al cerro, ¿no? Entonces, va a haber una piedra camino al bosque, que va a tener grabada una fecha cuando se aparece ese dios. Tlaloc, miren, este es el pueblo de Amecameca, en las emidiaciones del Popocatépetl, por ahí hay una piedra que se llama del Conejo, y según el Códice, ese es el Vaticano... Es el Vaticano B, me parece. Según el Códice Vaticano B, el dios Tlaloc se aparece en el Popocatépetl, la fecha 10 Conejo. Entonces, sobre la ruta de ese pueblo para subir al Popocatépetl, está la fecha 10 Conejo, y en las faldas del Popocatépetl, pues van a estar las ofrendas de Tlaloc. Ahora yo sé que eso les va a parecer muy exagerado, ¿no? Voy a regresar a la previa. Aquí tenemos... 1 Lluvia, 2, no me acuerdo qué es Flor, creo, vamos a hacer lo grande. 2 Flor, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 serpiente, ¿quién es? ¿Es Betlana, tú te acuerdas cuál es el siguiente serpiente que Dios es? ¿O Xochitl? O Xochitl. Para que quiera, alguien que quiera, ¿cuál es el siguiente serpiente? Es Chico Mecoat, ¿no? Aquí está Chico Mecoat. Sí. Pero elegimos este, va a decir, no nos quiera desviar, dijo 10 Conejo, ¿no? 7 serpiente, 8 muerte, 9 venado, 10 conejo. Tienes que llevar ofrendas al dios de la lluvia, cerámica con conejos, braceros, este, copal, este, maíz, punta de púas de maguey. Púa de maguey, centro rayo serpiente, este, licenciado con cola de cara de víbora, copal, cerámica de este tipo con ofrendas de animales y, este, pues en esencia ven que guarda correspondencia con lo que te pide el tonal Poguali. Porque el tonal Poguali brinda los protocolos rituales. Y lo mismo pasa en la zona maya, digo, ustedes saben que estas tres cenas también están en los coices mayas, ¿no? Por eso es que le tienen que llevar perros. No por nada en el cenote que explora Amé Moderna, creo que se encontró perros, ¿no? No hay en las ofrendas del epiclásico. De hecho, en Tlaxcala se pone que había un templo que se llama Xolotempa, ¿no? Que es para sacrificar perros. Entonces, estos libros sacros suministran los protocolos a seguir y las ofrendas a entregar a cada divinidad, acorde a los momentos del tiempo deificado. Y como ustedes pueden notar, pues todas esas ofrendas vienen de los cerros. Concuerda con el registro del tonal Poguali, porque los ministros de aquellos templos se guiaban a través de estos documentos para subir las ofrendas. Y de esta forma, reitero, interactuar con las deidades de estos espacios, porque entre todo momento estas cuentas del tiempo reflejan un orden matemático del cosmos. Y se conciben de un carácter psíquico. Y vean que hasta están grabadas. Y ahí está el Tlaloc en el Popocatépetl. Mira, aquí está la nieve y aquí está su fumarola. Y el señor Tlaloc se hace presente en los días Díaz Conejo. Y aquí están las ofrendas de Dios Tlaloc en Popocatépetl. Vamos a verlo con otro día ritual. Dijimos que el luna cipacli tiene que ver con los días de unción de reyes y para declarar la guerra, ¿no? Pero en los cois también en los cipacli es cuando, como sacerdote debes ir a cerro y dejar ofrendas en manantiales o a cuerpos cuadrados, a templos cuadrados. Entonces en los templos cuadrados, pues están en los cerros y debes ir en peregrinación en esta fecha para llevar ofrendas, ¿no? Lo vimos con mixtecos, ahora lo vamos a ver con la Cuenca de México. ¿Cómo se llama 12 de febrero en las cuentas de inicio del año? 12 de febrero. Entonces sería un año propicio para subir a templos como el del Monte Tlaloc. A dejar ofrendas un 12 de febrero, porque es cuando se abre el portal del Tlaloc. ¿Qué es lo que se llama el portal del Tlaloc? No sé si alguien teclea alguna duda de esto. Antes de cambiar ya, ya no te vamos a ver nada de eso de Tlaloc, porque va a decir discurso de Tlaloc. El calendario de Tlaloc. No hay dudas en el chat, pero no sé si alguien quiera abrir su micrófono o tenga alguna duda o comentario. Parece que no, doctor, continuamos. Bueno, nada más por si alguien tiene duda, en el libro séptimo del Códice Florentino, ahí preguntando en Tlaloc le dicen que el calendario, el inicio del calendario es un 12 de febrero. Pero como es un calendario gregoriano y se cambia al juliano, digo viceversa, entonces es un 12 de febrero el inicio de los calendarios. De hecho, los historiogramas en zona maya para Iván Esprac concuerdan que muchos edificios llevan esa orientación. Ahora bien, algo que está pasando con las historias de conquista de los pueblos prehispánicos es que como ustedes saben, tiene una deidad patrona que tiene una fecha específica para ser celebrada. Entonces llega a otro pueblo, somete ese culto y tiene dos opciones, erradicarlo o incorporar a la gente que es devota a esa deidad para así, digamos, hacer un conglomerado de fiesta y unir al pueblo, ¿no? Al pueblo que estaba ahí y a la gente que llega. Entonces, al menos parece que a nivel del discurso calendárico era algo que aplicaban cuando sometían un lugar. Ahorita vamos a ver dos ejemplos, uno con Cholula y otro con Amecameca, que son algunos que he detectado, pero que debe de seguir ese patrón con más pueblos, ¿no? Entonces usted sabe que cuando se conquista un lugar, se celebra de nuevo una ceremonia de agua, de, una ceremonia de agua, de, de fuego nuevo para instalar la nueva época y para definir que un dios se vuelve patrón y protector de ese lugar, el inicio de un nuevo tiempo, de una nueva era y de un nuevo dominio de dioses. Entonces, según la historia de Tolteca Chichimeca y el mapa de Coutinchan, los Toltecas Chichimecas someten a Cholula en un día siete flor y al parecer, según este documento, siete flor también era la fecha principal de fiesta en la gran príame de Cholula. Bueno, pues resulta que la deidad que preside los días siete flor es Quetzalcóatl y como ustedes saben para el posclásico tardío la deidad patrona de Cholula era Quetzalcóatl. Entonces, concuerda el culto de este dios con la estabilación de ese fuego nuevo en este centro ceremonial para su segunda etapa de esplendor porque recuerden que la máxima etapa de esplendor es en el clásico y sobre todo la mayor construcción también de la pirámide de Cholula termina en el clásico en el clásico y aquí lo pueden ver desde otra perspectiva con el Códice reitero parece que es un patrón de que algunos pueblos usan para de esa manera este conglomerar y unir a los pueblos sometidos vamos a ver otro ejemplo este se dice que cuando llegan los Totolipanecas al Chalchumomosco o sea al Sacromonte tienen una guerra contra la gente de su lugar ¿no? y una vez que flechan el cerro se termina el culto bueno se seca el manantial donde se veneraba Chalchiclicue si nosotros checamos el día uno agua que era cuando este ellos festejan a su deidad patrona el Chalchutotolim que es una vocación de Tezcatlipoca pues uno agua también es una vocación de Chalchiclicuena no por nada es el agua entonces de esta manera ellos podían presidir el culto al Tezcatlipoca en manantial como se ve aquí y también a la Chalchiclicue de hecho para la historia del postclásico aquí pueden ver el info toponímico del Sacromonte que es el del Totoli ¿no? el del guajolote encollado entonces el calendario o una de sus funciones es legitimar el discurso de poder de los vencedores y la imposición o el seguimiento de una deidad patrona y también reitero acomodarlo para que la deidad de los que son sometidos no necesariamente sea humillada sino que ese culto se incorpora y de esa manera se mantiene una unidad en el pueblo conquistado ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? porque ya no vamos a hablar más de días en específico ahora vamos a pasar a otro periodo de tiempo únicamente cuando estaba dando el ejemplo de Cholula David Villagómez preguntó que si eran los edificios triádicos ¿el ejemplo de cuál perdón? si eran el ejemplo de Cholula ¿no David? cuando preguntaste eso cuando mencionó a Iván Sprag bueno los estudios de Iván Sprag en las tierras bajas mayas y en muchos otros lados señalan que hay una tendencia de este de acomodar el espacio de de edificios para que salidas significativas del sol ocurran desde la perspectiva de estos recintos los días 12 de febrero ¿no? gracias gracias doctor sería la única pregunta museo misterio de grama es este las gráficas que tienen de patrones de comportamiento de lugares es decir hay una tendencia para construir en esa fecha para ver la posición del sol en ese periodo que resultaría significativo para hacer estos rituales bueno entonces ahorita vimos la importancia del periodo de un día calentarios adivinatorios del periodo de 13 días ahora vamos a ver la importancia en los codios adivinatorios bueno ya de hecho la abrimos un poco pero ya puntual la de periodos de 20 días que para el posclásico y en la literatura del medio se conoce como las fiestas de las veintenas las fiestas de las veintenas que componen lo siguiente este 18 meses de 20 días por lo que sería el año solar ¿no? más 5 entonces para que vean que hay varios periodos de hecho otro periodo parece que es la mitad del día ¿no? con el sol pero pues eso no es ahorita no nos quisimos meter pero lo importante es que que está este periodo de los 20 días ¿no? y que una vez más iniciaría con unos impact y así sucesivamente este del 1 al 13 del 1 al 13 del 1 al 13 y así o sea no hay en el periodo de las 20 días no hay 20 si pajes eso no existe ya les ya habíamos platicado de eso ¿no? es del 1 al 13 y luego otra vez uno otra cosa bueno además de este de este de estos digamos periodos de días hay otros más grandes que sería el de la Tamacualistri que serían los 8 años solares y que ustedes pueden encontrar en el coice de los primeros memoriales de Sagún una una ilustración de una fiesta de Tamacualistri otro sería Tlalpili que sería el periodo de 13 años solares y luego el otro 52 años que todos ustedes conocen y luego el del fuego viejo que sería 8 por 13 que serían los 104 años solares entonces aunque siempre se las mostré cortada aquí está realmente el ciclo de los años del coice borbónico y que el reitero va del 1 al 13 y luego otra vez del 1 al 13 del 1 al 13 y del 1 al 13 para completar 52 años y ahí tenemos a los señores los viejos ancianos que como ya recordarán entre los mixtecos se llama uno venado y señora uno venado entonces estos son distintos ciclos quieren ver nada más en la Tamacualistri los primeros memoriales o no es necesario sí sí doctor Esretlana escribe que en la lámina de los patronos de los ciclos no se ve el de 52 años Es que se cuenta se tiene que contar ya cuando lo cuenta ya te sale los 52 pero es toda la vuelta de las dos láminas bueno vamos a mencionar que los primeros memoriales también están representadas las veintenas ustedes van a sí pueden apreciar esta lámina que se muestra que ahorita en pantalla bueno para aquellos que desean anotar ustedes van a encontrar ilustraciones de las fiestas de las veintenas en los primeros memoriales coice florentino libro 2 manuscrito fray diego de urán coice magliavequiano este coice tudela este el coice durán el coice slizóchit coice borbónico y ahorita son los que me acuerdo ahora bien comentamos que aquí los primeros memoriales viene representada la fecha de los ocho años vuelta a la mata a tama cual es esta dicho hasta curiosamente en este como ocho uno dos tres cinco seis siete ocho o la fiesta de tamales de agua entonces esto viene en los primeros memoriales de Sahagún o coice maglitense así lo van a encontrar con ambos nombres ahora bien no sé por qué puse esa imagen está toda fea pero la imagen de la izquierda todos están viendo la presentación verdad bueno la imagen de la izquierda es el coice humbold es un documento virreinal de una matrícula de tributos de pueblos tlapanecos o sea de guerrero y entonces aquí están representadas cuatro fiestas de las veintenas o sea son los tributos de los tlapanecos a los mexicas la primera fiesta de las veintenas es la fiesta de las banderas que se llama Paquetzalistli es la que se llama Oxpanistli Etzalcoalistli y Tlacaxipegoalistli lo interesante de esto como algunos autores han propuesto es de que Tlacaxipegoalistli estaría cerca del equinoccio al inicio de la primavera Etzalcoalistli cerca del solsticio de verano Paquetzalistli cerca del solsticio perdón del otro equinoccio y Paquetzalistli cerca del solsticio de invierno es decir al parecer están exigiendo tributos a lo largo del año solar para de esta manera poderse beneficiar de los productos o de distintos productos que estarían este produciéndose a lo largo del año ahora por ejemplo este es un ritual de que cada 20 días se amañaba un dios de la muerte ¿no? digo porque ayer también preguntaron algo del Bitlán esta es una imagen del Coise Tudela y en este sentido dijimos que las fiestas de las veintenas se celebran pues cada 20 días ¿no? o sea cambian en las fiestas de las veintenas también va a haber una estratificación social en el sentido de que pues de acuerdo a tu orden pues sí al grupo social al que pertenezcas pues vas a ser partícipe de ciertos ritos y de ciertas actividades y sobre todo también va a estar evocando tiempos míticos de interacción con ciertos dioses lo que implica recrear los espacios míticos de interacción con esos dioses cuando vimos lo de Chico Mosto dijimos que se requiere que los devotos de de la de la de Miscoa recreen un un jardín con matorral cerrófilo ¿no? o de cactáceas pero ¿qué va a pasar por ejemplo si tú tienes que ir a adorar a Tlaloc? bueno si no tienes una laguna con este con remolinos como Patitlán pues puedes crear un cuerpo de agua con un encierro de piedra adentro y te sirve igual de portal a Tlalocano y entonces si tú tienes un templo en la ciudad pues puedes ir a cortar unos árboles y ahí hacer un ritual a la diosa a la diosa de la montaña o bien ir directo a la montaña donde están los árboles y ahí sacrificar a la diosa que evoca la montaña entonces por ejemplo a diferencia de lo que algunos han propuesto que el sitio de la Estacigua que se llama Nahualac que es un microcosmos no más bien es es un paisaje geográfico de la cuenca de México y se vuelve un espacio apto para adorar a Tlaloc y a Chachitlicue entonces recuerden eso o sea va a haber bosquecillos que eran especiales o adaptados para las fiestas de las veintenas jardines o va a haber ciertos espacios que se van a recrear para ciertos mitos como por ejemplo la adoración de la Sihuacoba en un tianguis ¿no? o aquel que tienen que ir a entregar a cierta caverna por citar solamente algunos ejemplos entonces este reitero como cada pueblo pues este pues tiene ciertos elementos dentro de su entorno pues van a ser aprovechados para de esa manera hacer este sus rituales ¿no? y ustedes pues yo estoy seguro que a los lugares que conocen o van guías saben qué sitios están siendo adaptados para adorar a qué dios por ejemplo en Guerrero la Cueva de Sotempa ¿no? por citar un sitio entonces este ahí para que vean cómo cómo se van a hacer estas recreaciones regionales y lo importante pues es ir a ver a los dioses en los tiempos del tempo señalado ¿no? este por ejemplo el otro día les platicaba de lo del templo del del pico de Orizaba ese sí tiene sus escalinatas así como este es cuadrado y todavía se anotan sus escalinas para salirte y meterte las veces que quieras por los lados ahora bien dentro de las fiestas de las veintenas pues también se le conoce como el calendario solar a diferencia del tonal Poguali que son de 260 días y que estaría integrado por las 18 fiestas de las veintenas mas cinco o seis días finales que serían los llamados de Montemino y que estos días se suponen que no están ligados a una fuerza energética de algún dios en particular entonces hasta aquí ¿hay alguna pregunta? Sí de Carolina ¿qué son los tamales de agua? Así la traducen este la tamacoalizli pero son o sea es como como una ofrenda que supuestamente ahí viene descrita en los primeros memoriales son todas las preguntas doctor entonces ahora si les parece bien vamos a entrar a unos ejemplos de fiestas de las veintenas ya eso ya está más fácil o quieres seguir que le siga explicando más cosas de números yo creo que las fiestas de las veintenas está muy bien para poder entender cómo se manejan estos estos dieciocho meses entonces yo les traje dos fiestas de las veintenas pero está muy cansado que nada más vemos una como ustedes me digan pero no vamos a ver nada de huichilopozo para que sea algo diferente a lo que pues casi todos sí les van a decir de cosas mexicas vamos a ver el caso de Xochimilco si les parece bien en Xochimilco la deidad patrona se llama la Xihuacoa o mujer serpiente aquí inclusive no lo había traído pero ahí está el termalaca donde se ve que es tomada cautiva rumbo a Tenochtitla y después pues es es donde se sacrifica a este a los cautivos ¿no? y de hecho se supone que en Tenochtitla había un templo donde tenían este cautivos a los dioses que se robaban de pues de sus lugares de origen ¿no? estaría ahí por donde era sería este entre entre el Zócalo y Pino Suárez por ahí estaría ese templo que ahorita se me olvidó su nombre bueno lo que platicábamos previamente hace dos días o tres es que si ustedes leen fuentes este mexicas pues les va a aparecer huichilopostli ¿no? en todas las fiestas de las veintenas pero si ustedes leen fuentes de Tlaxcala pues va a estar Camascle ¿no? pero si ustedes leen fuentes de esta zona pues va a estar la Cihuacua porque pues es la de su patrona entonces en el Coicio Borbónico pues va a estar presente la Cihuacua como partícipe de varias fiestas de las veintenas como pues pueden apreciarlo aquí en este en este resumen digamoslo así de de imágenes otro detalle importante es que pues cada deidad patrona de un pueblo es a la que se le dedica el fuego nuevo en el caso de Xochimilco y Curhuacán el fuego nuevo se celebraba en el cerro de la estrella y de ahí se llevaba al templo de la Cihuacua que se llama el Clilan o Clilancalco y como ustedes pueden apreciar lejos de que comúnmente todos usan esta imagen para decir que el fuego nuevo de Tenochtitlán pues no porque se ve ahí un huishilopostli relegado en la parte de arriba ¿no? el templo el fuego nuevo se está llevando a un Clilancalco porque pues es un códice no que no es Mexica es un códice posiblemente Colgua o Xochimilca donde le van a dar preferencia a su deidad patrona y ahí pueden ver las glosas del códice Mendoza de otros lugares que tienen signos eximalentes al Clilan y que tienen la glosa también del Clilan Calco ¿no? es decir el templo de la Siguacoat otro detalle es que este varios manantiales este también tienen la acepción del Clilan ¿no? y Clilan es un lugar bueno los manantiales en toda esta región son lugares de culto de la Siguacoat no de Chachitlicue ahora bien entre las la fiesta principal de la Siguacoat era este era por la fiesta de este bueno una fiesta que era más o menos por ahora en agosto a una si es que realmente sigue el orden de salud y bueno entre sus ofrendas estaba la Sampuazuchic y había varias este ceremonias de flores que se llaman la Claliscaláquia me parece entonces la flor de Sampuazuchic cuando llegan los católicos cambian los cultivos para el fin de año para las fiestas de muertos no para este periodo porque por tercera vez lo reitero la fiesta de muertos no tiene nada que ver con lo prehispánico ahora bien la grosa que tiene la Siguacoat aquí es como la diosa del agua si ustedes pueden ver porque es la que está ligada con los manantiales y la proveedora de la fertilidad en esta región no tiene que ver con Lalo ni con Chalchitlipue y justamente algunos se asumen que en la catedral de San Bernardino de Siena es donde estaba el templo principal de la Siguacoat en Xochitlipo y ahí procede esta escultura ¿no? que pueden ver pues sí parece que es la Siguacoat ¿no? pero no solamente eso sino en la crónica del padre de Gudran dice que en el Trilán estaban varias deidades y que se llevaban en peregrinación a los cerros y en uno de estos cerros que será el Chirotepec es donde se adora a la Siguacoat como la madre que padre verduras ¿no? de hecho en el Coiseguastepec que es el que ustedes pueden ver a la derecha aquí se ve lo que sería una escultura de la Siguacoat al lado del Manantial donde estaba el Tianguis entonces reitero eso porque otro problema de pues sí de la literatura del medio es que todo se ve como una claloquización ¿no? pero ya vieron que no o sea más bien cada pueblo va a ajustar a los intereses de sus dioses de su espacio y de las circunstancias que tiene ¿no? para dar sus cultos particulares y por ende los cohes adivinatorios y las fiestas de las veintenas van a diferir de un lugar a otro por eso por eso también es una adoración cuando leen textos de ciudades gemelas cosas así porque no lo son cada cada pueblo reitero tiene su propia historia ahora bien vamos a ver otra cosa de códices adivinatorios según el padre Sahagún en el libro número 11 o 10 nos dice que en Xochimilco vivían los maestros o febres y lapidarios que mejor trabajaban de toda la cuenca de México y ellos adoraban a cinco dioses adoraban a un tezcatripoca a un señor cuatro movimientos a una diosa que se llama nueve perro o tlapapalo y a otros dos en el cerro cuailama vemos grabadas las fechas uno lagarto y cuatro movimientos y justamente en el coice borbónico vemos desfasadas esas fechas una estaría ligada a Xipetotec y otra a Chántico Cochul lo interesante es que la deidad patrona de los que trabajaban el oro se llama cuatro movimientos y la deidad patrona de los que trabajan o que trabajaban las piedras se llamaba nueve perro entonces ustedes pueden ver que coincide con lo que dice Sagún por eso tentativamente el cerro cuailama que también sería algo así como la vieja del bosque sería un lugar para que los devotos de estos dioses que les enseñaron los oficios llevaran ofrendas y por eso estarían grabadas estas fechas calendáricas en estos sitios además de que ambas deidades serían sus patrones de guerra y clapapalo en español significa mariposa roja que también está grabada bueno no con pintura roja ya este ahí en el cerro cuailama lo que sí es que esa 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 mariposa se acerca a una planta que ustedes pueden ver aquí que en el coice de la Cruz Badiano este es una planta roja que se llama matlasochi entonces este es otro detalle importante si hay deidades patronas pero también los pueblos tenían las deidades que les enseñaron los oficios y que se supone que desde el clásico los gremios o grupos de que practicaban cierto oficio tenían sus artales particulares por tal motivo reitero creemos que al menos en este cerro este todos los la gente que trabajaba el oro y las piedras iban a adorar a estos dioses que sería Shipe y a esta señora Chántico Goshiro también llamada la señora nueve perro entonces acuérdense de acá acá son siete ocho nueve perro Chikonahu Escuintli y aquí pueden ver eso o no o sea como este como como este la percepción del medio geográfico se va a adaptar a la mitología de cada pueblo y esos paisajes particulares ustedes ya los deben de conocer como guías entonces no dudo que puedan crear o saber historias a partir de esto que están aprendiendo y no salir con cosas que Moctezuma tenía casa por allá donde ande sino más bien legitimar la historia de sus comunidades de sus lugares donde viven doctor Murillo otra pregunta David Villagómez pregunta si cualquier persona podría leer las fechas de estos cerros las que están en los petrograbados pues son propuestas no finalmente se tratan de sustentar con algo y pues ustedes pueden ser esas personas que si se ponen a estudiar más pues puedan dar la interpretación a estas escenas ¿no? reuniendo fuentes o sabiendo los contextos o como vieron no no son cosas que van a aparecer por casualidad ¿no? sino los que oficiaron los rituales se guiaron en estos documentos que nosotros decimos cohesiabinatorios para crear esos espacios de acuerdo gracias son todas las preguntas que hay entonces ¿quiere que hagamos otra fiesta de veintenas? ¿está más fácil? yo creo que sí podríamos cerrar la sesión de hoy con una fiesta más muchas gracias entonces ahora vamos a ver una fiesta de Tezcatlipoca ¿no? ¿o quieren ver más detalles de cohesiabinatorios comparativos ¿qué quieren? me perdí ¿puede repetir lo que dijo? no lo escuché bien ¿que si quieren más detalles de cohesiabinatorios comparativos o fiesta de veintenas? no había dicho que ya cerrábamos con una fiesta más de veintenas ¿qué dice que es más sencilla? otro veintena también dice Andrés igual Carolina gracias esta veintena está fácil esta no trae tanta cosa este bueno este una de las fiestas que estaría asociadas al culto de Tezcatlipoca digamos el normal este sería la fiesta de Tezcatlipoca que para algunos estudiosos esta se celebraría de torno a mayo entonces sería mayo cuando pasa el paso cenital de lo que preguntaba ¿no? cabe mencionar que en algunos lugares pues Tezcatlipoca es el que da la lluvia ¿no? entonces este algo que va a distinguir a las fiestas de las veintenas es que se van a se van a hacer digamos los sacrificios de sus representantes en la tierra que van a ser niños o personas en Náhuatl a esa figura le dicen Teo Ixitla y entonces este se hace un preparativo ya sea desde un año antes o cierto periodo antes para que esta persona personifique a Dios hasta el momento en que va a ser digamos partícipe de los mitos que van a corresponder a este a esa fiesta por ejemplo este a Tezcatlipoca aparte de otorgar el poder a los señores otro de este de los legados que se le asigna es que fue el que inventó la música o el que trajo la música es un medio para comunicarse con los hombres por eso es que dentro de esta fiesta de las veintenas se van a este digamoslo así va a ser una fiesta también de músicos y de sacrificio de ciertos instrumentos musicales entonces este reitero hay un libro de George también de Duvergier que se llama La flor legal letal que habla de este desgaste que van a tener los hombres dioses ¿no? entonces se supone que aquellos que adoptan este papel de Dios tienen que adoptar tanto ropa como modales como ciertas cosas para de esta manera personificarlo lo mejor posible y obviamente pues van a tener que efectuar una serie de actividades que correspondan con este los mitos ¿no? o cosas asignadas a este Dios entonces este esta pieza que les dije este como centro como con rayas negras y rojas digo rayas negras y blancas sería uno de estos que sería especiales para ver este a través de los distintos niveles del cosmos ¿no? eso viene registrado en el libro de Saúl ahora bien esta es una imagen del códice este magliabequiano que como les dije este tendría escenificaciones de fiestas de las veintenas algunos asomen que este documento procede ya sea de la zona de Xochimilco o del sur de Morelos perdón del norte de Morelos entonces le asignan una afiliación Tlahuica y bien este pues aquí yo no no voy a meter tanto en eso pero entre las ofrendas que se va a dar a Tezcatlipoca en esta fiesta es este de acuerdo a la región en algunos lados se supone que se sacrifica a niños para que llueva también se van a sacrificar a sus amantes que son diosas de la fertilidad también se va a sacrificar al mismo Tezcatlipoca pero hay una peculiaridad dentro de estas fiestas y tal vez les va a recordar a algunos rituales o tomis o masagas actuales ¿no? este algo que va a distinguir a la fiesta de Tosca y que inclusive va a su nombre relacionado a otras lenguas que es la fiesta de maíz tostado o de palomas de maíz porque las palomas de maíz se evocan en el granizo ¿no? las nubes entonces ustedes saben que aún en fiestas actuales se hacen cordeles con palomas de maíz ¿no? o ofrendas de palomas de maíz y este para época prohispánica esta sería una de esas fiestas con ofrendas de palomas de maíz de maíz tostado listo aquí pueden ver en sus pelos de maíz ¿no? esta esta corona de maíz y aquí pues en esta escena es lo que les decía sus cuatro esposas que tienen nombre de diosas de la fertilidad ahora bien se supone que los mexicas sacrificaban a este al representante de Tezcarlipoca en un lugar en Charco ¿no? cabe mencionar que en el Peñón de los Baños se supone que ahí tenía algunos templos aparte de Tenochtitlán ¿no? y como comentaba el compañero a nivel de hipótesis algunos proponen que esta escena estaría vinculada al sacrificio de este Tezcarlipoca durante un paso cenital y como dije se tienen que ir rompiendo los instrumentos musicales porque él es el dador de la música a los hombres estas propuestas de que el Toscat sería una fiesta asociada al paso cenital vienen desde Célere o sea no crean que es algo nuevo y bueno esto es lo que también comentaba documentos como los primeros memoriales también van a escenificar los rituales de las fiestas de las veintenas en este caso pues aquí está este representada la este la fiesta de Toscat y este documento tiene una glosa en agua que ya ha sido traducida en varias ocasiones creo que la más famosa es la de Jiménez Moreno de 1974 entonces ahí también eso de los Atamalco Alistri para quien preguntaba pero este para aquellos que desean saber más sobre detalles de esto tendrían que leer primeros memoriales Coice Florentino y todas estas fuentes primordiales para así comparar qué es lo que se escribe de esta fiesta y obviamente los rituales a Tezcatlipoca no son únicos del Coice Florentino por ejemplo previo al ataque final contra Cholula los Tolteca Chichimecas que tienen como dios de la guerra a Tezcatlipoca ofrendan este en un cerro que tentativamente sería el Tecajete antes de atacar a Cholula y bueno uno de los objetos principales en los vultos sagrados de Tezcatlipoca pues sería un fémur ¿no? o una pierna entonces este y ahí pueden ver una vez más el Tlachinolino que sería este cetro que él porta y guarda pues esa lógica de que si vas a ir a batalla pues lo ofrendes al dios de la guerra y más porque en la dinámica de historia de este documento se divide en dos ejércitos uno ataca por el sur y otro por el norte ¿no? y la facción que viene por el norte que es de Bota de Tezcatlipoca pues lo ofrenda allí en ese cerro como se puede apreciar en esta imagen y bueno en el marco de la historia de la guerra contra los españoles y sus aliados ustedes saben que la gran matanza de Templo Mayor pues fue una fiesta de Tosca ¿no? entonces quedan tres minutos para preguntas y respuestas maestra o si alguien desea este no no tenemos muchas gracias es muy interesante lo de Tosca ya vimos dos ejemplos de estas veintenas muchas gracias Diego le dice que qué gran clase gracias lo vamos siguiendo mucho cerraríamos con eso pero estamos al filo de la hora así que pues si no hay más preguntas y Chal Roldán también escribe que estuvo muy interesante si no hay más preguntas o algo que quiera agregar Esbetlana le escribe gracias con esto cerraríamos la sesión sí pues va bien avisarles que el próximo río ya vamos a ver códices mayas para los que les gusta este tema pero una parte este sí ya estaría como a datos duros para que también se lleven eso de la clase o sea y también el martes otros datos duros y el martes sí casi vamos a ver puro documento virreinal desde catecismos a códices este chaloyano de acuerdo muchísimas gracias bueno pues con esto entonces cerramos la sesión o sin antes leer a David Villagómez que dice despierta muchas preguntas Cristina Jalal gracias por su clase buenas noches César Martínez genial buenas noches buenas noches tengan todos hasta el lunes